¡Hey! 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 ¡Ja! 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 ¡Septiembre, el mes patrio! Celebramos 208 años de la independencia de México. Por eso, Joven S te trae este video con datos que probablemente no conocías acerca de tus héroes. Miguel Gregorio Antonio Hidalgo y Costilla Gallarda Mandarte Villaseñor. Ese es el nombre completo del héroe de la independencia, Miguel Hidalgo. Hidalgo, con tan solo 12 años, fue expulsado de la orden jesuita, ya que era un niño muy inquieto, esto en Valladolid. La vida lo llevó a la Ciudad de México, donde estudió teología, filosofía y artes. Pero Hidalgo no es la blanca palomita que todos conocemos o que los libros de historia nos han hecho creer. Periodistas como Francisco Martín Moreno, Lucas Alamán, Enrique Krause, entre otros, hablan sobre el mito de Hidalgo y cómo la historia nos presenta una sombra de lo que realmente era. Según estos periodistas, Hidalgo tenía fama de ser mujeriego, tomador, gustaba de los juegos de azar y además tuvo alrededor de cinco hijos. La conspiración de independencia comenzó cuando los criollos, considerados inferiores, comenzaron a exigir derechos iguales a los que habían nacido en España. Se podría decir que la independencia fue una lucha de élites coloniales. En el tema militar, Hidalgo se quedaba muy atrás. Para muchos historiadores, el verdadero héroe de la independencia fue José María Morelos y Pavón. Gracias a él y a sus estrategias, se pudieron ganar las batallas por territorios, lo cual se pudo ir poco a poco avanzando en el terreno de independizarse. Hidalgo, al no tener estos conocimientos militares, discuten los historiadores que muchas veces dejaban que los soldados saquearan las ciudades, violaran a las mujeres y se llevaran todo lo que pudieran. El mito del grito de la independencia. Actualmente festejamos el 15 y el 16 de septiembre. Pero la realidad dicta otra cosa, puesto que fue la madrugada del 16, para amanecer el 17, que se dio el grito de la independencia. Existe la leyenda urbana que don Porfirio Díaz fue quien cambió de fecha la independencia, puesto que él nació un 15 de septiembre y no había nada que se festejara en su cumpleaños. Pero estas leyendas urbanas han sido desmentidas, puesto que se tiene datos que la independencia se celebraba muchísimo antes del nacimiento de Porfirio Díaz. ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y muere el mal gobierno! ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los huachupines! Estas serían las palabras correctas que pronunció el cur Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre. Desmintiendo otro mito que tal vez ya conocías, el pípila nunca existió. Lo recordarás en tus libros de historia, como ese caudillo que cargó una piedra gigante para poder cruzar en medio de las balas y el fuego. Pero los historiadores han llegado a la conclusión de que el pípila es la representación de todos los hombres que sacrificaron sus vidas en aquellas batallas. Un dato curioso más, José Fortís de Domínguez al parecer no era la señora de avanzada edad que todos conocemos en los libros de historia, puesto que se ha encontrado información de que era una mujer de alrededor 40 o 41 años y además de eso, de muy buen ver. También se habla que la corregidora levantaba pasiones en aquellas épocas. Ahora con estos datos podrás hacer la cena del 15 de septiembre un poco más amena, impresionando a todos con tu cultura sobre la historia mexicana. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like y compartir. Así que celebremos estas fiestas patrias. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.